Hola que tal gente de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión hablaremos acerca de unos de los reptiles más impresionantes del mundo el basilisco o lagarto invención del ser humano xd comencemos uno de los lagartos más espectaculares que pueden formar parte de una colección herpetológica es el basilisco verde basiliscus plumifrons su color verde brillante gran aleta dorsal y la aleta caudal de los machos trae una nostalgia jurásica al observador existen cuatro especies conocidas de basilisco y se distribuyen desde el méxico tropical a través de américa central hasta el norte de sudamérica basilisco vitatus comúnmente conocido como el marrón o basilisco rayado se encuentra en todo el sur de méxico partes de américa central y en colombia basiliscus basiliscus el basilisco común se distribuye en toda américa central y colombia basiliscus galeritus el basilisco occidental o rede ad habita en colombia occidental y ecuador a través de américa central por último el basilisco verde basiliscus plumifrons es residente de los bosques centroamericanos lluviosos en panamá costa rica y nicaragua el aficionado a los reptiles que frecuenza las tiendas de animales locales es probable que encuentre a tres de los cuatro mencionados anteriormente plumifrons vitatus y basiliscus los machos de estas especies crecen hasta una longitud de casi un metro la mayoría de las cuales es la cola la aleta dorsal elevada y sus crestas caudales les dan un aspecto exótico y encantador los machos de basilisco tienden a ser muy territoriales y mantener varios machos en el mismo terrario es absolutamente desaconsejable casi siempre se producen enfrentamientos lo que resulta en el dominio sobre los machos más débiles que no prosperarán y morirán bajo tal estrés los machos tienden a exhibirse con un meneo de la cabeza tanto como un gesto de amenaza como para mostrar un comportamiento de cortejo para atraer a parejas potenciales basiliscos hembras son comparativamente más pequeños y carecen de las aletas ornamentales de sus homólogos masculinos bueno bueno para en el vídeo este es un mensaje de suma importancia tú si tú el que está viendo este vídeo supongo que eres un amante de los reptiles anfibios y otras mascotas exóticas si es así pues te invito a la próxima exposición de fauna exótica animal y a otoño 2017 te esperamos en la descripción más sobre este tema los basiliscos son arborícolas y prefieren lugares cerca del agua se asustan fácilmente y si esto ocurre el basilisco saltará de su rama al agua y se esconderá a buscar protección los basilisco tienen escamas especializados sobre las plantas de los pies traseros con las que los basiliscos son capaces de correr a través de la superficie del agua a cierta distancia antes de romper la tensión superficial así que literalmente pueden ir corriendo por encima del agua a toda prisa han sido por tanto conocido como el lagarto jesucristo en sus países de origen en cautiverio estos lagartos tienden a mantener su naturaleza algo asustadiza y no son las mejores mascotas para aquellos que desean manejar y manipular sus reptiles con frecuencia basilisco terrario y mantenimiento basiliscos generalmente se aclimatan bien al terrario siempre que se cumplan sus requisitos mínimos se pueden mantener en acuarios de vidrio estándar con cubiertas de pantalla el tamaño del tanque se corresponde con el número de basilisco que se desea mantener el autor mantiene un grupo pequeño tres hembras y un macho en un acuario de 250 litros y ha tenido éxito con este tipo de puesta a punto como se mencionó anteriormente sólo un macho por cada terrario debe estar alojado con dos o tres hembras grandes ramas resistentes para trepar deben ser incluidos como equipamiento del terrario para satisfacer la naturaleza arbórea de los basiliscos y para imitar su entorno natural plantas en maceta como potos dracena o filodendro también se pueden añadir para mejorar la belleza del recinto y añadir sensación de seguridad a los basiliscos procedente de las zonas tropicales de las américas basiliscos necesitan temperaturas en un gradiente térmico que van de una zona fría a 21 grados hasta one zona caliente a 28 grados los requisitos relativos de humedad varían entre especies aunque una humedad alrededor de 60 a 70 por ciento es aceptable esto se puede lograr por una pulverización diaria o la creación de un sistema de lluvia o nebulización con un temporizador que se ponga en marcha varias veces al día como un ejemplo de las necesidades cambiantes de humedad en basiliscos basiliscos la humedad relativa se aumenta a más de 80 por ciento para inducir la cría al igual que con la mayoría de los reptiles o anfibios diurnos enterrarios la iluminación de espectro completo es necesario para la síntesis de la vitamina d3 y que los basiliscos pueden metabolizar el calcio la exposición a la luz natural del sol es beneficiosa si es posible recuerde que la luz ultravioleta del sol se filtra por las paredes de cristal si disponemos de un lugar seguro y vigilado al aire libre para sacar ocasionalmente a nuestros basiliscos se utilizarán siempre terrarios de malla nunca de cristal por esta razón por esta razón y porque un terrario de cristal al sol se recalentaría en poco tiempo hasta matarlos los basiliscos deben disfrutar también de un foco de calor o punto de asoleamiento en su terrario al igual que todos los reptiles los basiliscos regulan su temperatura corporal moviéndose entre las fuentes de calor y las zonas frescas por lo tanto se debe proporcionar la exposición abierta al calor pero también zonas más frías para ayudar en la termorregulación esto es lo que comentábamos antes el gradiente térmico del terrario un elemento de calefacción tal como bombillas espopto bombillas halógenas proporciona un buen foco o punto de calor para sus basiliscos basilisco alimentación los basiliscos disfrutan de una gran variedad de insectos y aceptan fácilmente grillos gusanos de la harina sófoba gusanos de la mil saltamontes y ocasionalmente ratón pinky su alimentación debe ser espolvoreada con un suplemento de calcio y vitaminas aproximadamente una vez por semana los grillos e insectos de alimentación para los basiliscos se deben alimentar con una dieta enriquecida con vitaminas darles de comer naranjas zanahorias ralladas y copos de avena cuando los basiliscos comen estos grillos los basiliscos disfrutarán de una dieta enriquecida con vitaminas de la presa también esto es lo que se llama gutloat de los grillos ha sido citado en mucha de la literatura herpeto cultural en cuanto a los ratones pinky estos pueden ser ofrecidos una vez a la semana o al mes y también pueden ser espolvoreados con un suplemento basiliscos cría el éxito de los resultados de cría dependen de varios factores la manipulación de la humedad la temperatura y el fotoperiodo la salud de los basiliscos a ser criados y una cuidadosa incubación de los huevos para basilisco basilisco muy alta humedad relativa es necesaria para estimular la cría alrededor del 80 por ciento parece ser lo que se necesita el aumento de temperatura después de un período seco y más frío también es necesario las temperaturas en torno a 26 grados son óptimas un fotoperiodo de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad parece ser la mejor relación estas directrices también se pueden utilizar para basiliscos plumifrons y vitatus y sin embargo en este último una humedad relativa inferior también será eficaz en la inducción de la conducta de crianza sólo debe elegir especímenes de basiliscos sanos con amplias reservas de grasa en las colas no deben aparecer demacrados ni sus regiones abdominales ser flácidas al tacto a los basiliscos que estén débiles se debe dar tiempo suficiente para ganar fuerza y peso antes de ser sometido a los esfuerzos que supone la inducción de la crüeno esto fue todo por el día de hoy ya sabes que si te gustó puedes darle like suscribirte y compartir el vídeo así como visitar la descripción para que veas sorpresas bueno me despido soy uriel de mascotas exóticas y hasta luego ría